Ya no pienso mantener este cariño Ay, 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 corazón, y dime de qué preocupes, ahora que ya no me tienes Ya no pienso mantener este cariño Mientras me paro el alma, te dan la vida de placeres Y yo en mis desvelos, sufriendo por amor Y ahora resulta, y ahora resulta Que porque soy lo que soy, detrás de mi lado Si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida Que te escapa de las manos Quiero que te entiendan y tú te comprendes y sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre por algo a deser Que estaba dispuesta a darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Y póngase a trabajar, mi chulo Pa' que vea lo que cuesta la vida Pa' que valores, méndigo mantenido Ya no fijas A tus hijos El cariño Porque sé que no te duelen Hasta disfrutaste hacerlos Son más míos Te sonó Te quedé de duda A mí me dolió tenerlos Y hasta tengo quien los cuide Pero que te entiendan y tú te comprendes y sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre por algo a deser Yo estaba dispuesta a darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Y póngase a trabajar, mi chulo Pa' que vea lo que cuesta la vida Y qué valores Más tenidos Pero que te entiendan y tú te comprendes y sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre por algo a deser Yo estaba dispuesta a darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Te quedó grande la yegua Te quedó grande la yegua Y a mí Y a mí me falto jinete 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 Gracias.